Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video para lo de YouTube Y un nuevo directo para lo de Twitch He dicho video para lo de YouTube y un nuevo directo para lo de Twitch, ¿verdad? Sí, creo que sí A ver, vamos a jugar el obvio Y evidentemente tenemos que comenzar con este Que también por cierto, se está poniendo bastante de moda La verdad es que últimamente se está poniendo de moda ¡Suscríbete al canal! 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 Y he muerto 71 veces. Y he muerto 72 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 veces. Y he muerto. Y he muerto 72 veces. Y he muerto 72 veces. Y he muerto 72 veces. No, no, no. Y he muerto 73 veces. No sé qué está pasando y no quiero saberlo. Lo único que sé es que le está saliendo este muñeco luz de la boca. Está llena de luz. Allá llevamos dos horas de viento. No tan solo veinticuatro minutos, a mí me alcanzaría en línea durante dos horas este año. No tan solo veinticuatro minutos. Pero bueno, tonta, ¿qué será mío? Mueve, mueve. ¿Pero tú quién eres? Es que anda un conducto de coche. No, mira, ahí está acá nada, pero triste. Encima se lo deja dando vueltas. Este coche a mí me sirve. A mí me sirve para... Patear al vacío. 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 Yo me voy en este. ¿Tú qué miras en el celular? 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 No. 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 No le voy a romper la cabeza. Pero este como no le doy otra cabeza. Todavía siméticamente le estoy. Pero bueno si estoy debotando contra el techo. Y le estoy empujando. Ahí el tío está tan tranquilo y yo aquí debotando. Y ahora lo que tranquilo, mientras que prácticamente parece que están partiendo la deja. No, por mí ya me dejaron aquí. No, por mí ya me dejaron aquí. ¿Quién está gritando? 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 ¡Suscríbete! he hecho un muy bien alto Jajajajajaja ¡Suscríbete! 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 ¡Pizza! 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 ¡YiAc�! ¡Pizza! 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 que salga al espacio tenemos que llevar un viaje espacial ni siquiera sé dónde está la echada un viaje espacial ¿Qué es lo que está haciendo en vivo? ¡Tacos! 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 ¡Me corre tiempo acá de boleto! ¡Gracias! ¡Me corre! ¡Tacos! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 No me puedo desayunar. No, oye. Recuerda que cuando llegues voy a tener que ir. Uh, me meté. Me meté. ¿Estás? Me meté. Lo que te tiene me devía subir. Te lo quiero. No me meté. Me meté. Gracias. 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 Adiós. Gracias. 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 Nos vemos cuando hayan pasado los 4 minutos chicos. Nos vemos ahora. Venga. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te voy! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Y ahora la bajada Chicos, preparado porque esto va a ser labirismo ¡Cambio! 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 ¡Tiene que salida en la luna! ¡Fue de la voluntad! ¡Cambio! 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 Digo, yo soy todo un sartudo. Ah, vale, que esto no es la radiación que yo tengo. Bueno, entonces yo esto para que me debo, quiero subir. ¡No! 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 ¡Ese es mi boleto! ¡No, no, 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 que no se vaya! ¡Yo voy a perder! ¡Yo voy a perder! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Páralo, páralo! ¡Que alguien lo pade, que alguien nos lo... ¡No! Me voy a esperar hace 4 minutos. ¡No! Me tengo que esperar hace 4 minutos. ¡Cómo no! ¡No! 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 ¿Os lo dejo aquí? ¡Ya no es contigo! ¡Venga! ¡Chao! Gracias por ver el video. Gracias. 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 La luna hace una caída en picado hacia la muerte. Y me supongo que me gustaría intentar saltar, para saltar de Cali ante el peor, a ver si es tan peor como puede saltar a la luna. ¡El Luqui! ¡Mira, mira, mira, que llegamos al cielo! ¡Que llegamos al cielo, chicos! 8.000 tacos de altura 1.000 pesos 1.000 pesos 2.000 pesos 2.000 pesos 2.000 pesos ¿Dónde salió? Un momento, chicos. Ay, chicos, chicos ¡A la luna! ¡Tame la luna! Sí, señorita, efectivamente ¡Tame la luna! Y yo le voy a tirar de la luna Le va a morir Señorito, prepárense para su muerte ¡Segura! 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 ¡A la luna! ¡Te loco! ¡Que me había pegado! Bueno, tú durante poco ya no vas a estar en la luna ¿Cómo este aún no se ha caído? 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 ¿Kader esto aún no se ha caído? ¿Cuídos aún no se ha caído? Gracias. 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 A su casa. y 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 me voy a salir ya un momentillo y y y un ajuste aquí y 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 ¡Aplausos! 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 ¿Qué hicieron? ¡Aplausos! 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 ¡Está aquí! ¿Cómo quizás tú vean? Y 1 4 y 10 ¡Es clase 1! ¡Yi-ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no! ¿Qué? Volverás después de una pequeña fiesta. Eso no te lo quieres ni tú. ¿Por qué mi personaje siempre aparece llorando, tío? ¡No, no! ¡No, no! ¡Start! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Ah, vale, que va a ser! ¡Gracias! 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 a mí no me parece que haya algún comentario vale que es que se han confundido que hace el otro vídeo de otro vídeo así que voy a ver así que mira voy a coger la playa y voy a encender la otra consola apago la X porque es el mismo que estoy con la X y me pongo el lápiz que es en donde tengo un juego que está bastante chulo chulo por aquí eso sí voy a mirar que juego el hijo porque tengo no sabe cuál cuál está más chuli ahora me lo pensaré en fin nos vemos ahora chicos venga chau nos vemos chau chau chau